Soy Anton Alemán, voy a ser el moderador de esta mesa y me da mucho gusto presentarles a las personas que van a estar presentando sus ponencias durante esta tarde de lunes. Empezando de allá, tenemos a Berta Patricia Guerrero. Un aplauso por favor. Ella, mejor conocida como Victoria Fuentes, es madre latinoamericanista, artista multidisciplinaria, gestora cultural y escritora, dedicada a la docencia por necesidad humana desde hace seis años en estética, música y arte. Ha elaborado múltiples videopoemas para el Centro Morelense de las Artes, donde ahora mismo estudia la carrera de literatura y escritura creativa. Trabajó el Pumario de Largo Aliento, Oboeida y Mayo, de la mano de la poeta Kenia Cano, y lo ha presentado en diversos lugares tales como Utópicas, la Fer Internacional del Libro de Minería, el Centro de Iniciación Musical Senzontle y el Chapata Vive. Ahora mismo está abocada a la escritura de Memorias sobre la Maldición de Vivir, su primera obra de autoficción de la mano de la escritora Alma Carla Sandoval. Siguiendo, tenemos a Nicolás Dipp, que es doctor en Historia y licenciado en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente es profesor de investigación en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica. Ah, bueno, también es profesor de este colegio, cabe resaltar. Sus líneas de investigación están abocadas al estudio sociohistórico de las izquierdas y a la historia reciente de las universidades, los intelectuales y los movimientos estudiantiles de América Latina. Y aquí, a mi lado derecho, tengo a Luis Bastida. Un aplauso, por favor. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con mención honorífica y maestro en Historia del Arte por la misma institución. También con mención honorífica. Sus principales líneas de investigación versan sobre la obra de Francisco Zúñiga, la historia del arte y desde América Latina, así como la historia intelectual de las exhibiciones, en especial en su dimensión política. Ha formado parte de distintos proyectos de investigación, tanto en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. De 2022 a 2023 formó parte del proyecto de Artes Populares en el siglo XX. Conceptos, diálogos artísticos, resistencias sociales, que se realizó como parte de la iniciativa Getty Connecting Art Histories en colaboración con la UNAM. La Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, auspiciado por Getty Foundations. Como parte de la sexta generación de estudios curatoriales, recientemente fue co-curador de la muestra Ecos, Reverberaciones de una colección viva, que tuvo lugar en el Centro de las Artes de San Agustín Etla en febrero a mayo del 2023. Un aplauso para los tres, por favor. Bueno, vamos a comenzar con esta mesa, con los temas posibles, resultados esperados en el CELA y la Sociedad Volumen 2. Entonces, Victoria Fuentes, te doy la palabra, por favor. ¿Listo? ¿Ya se escucha? Gracias. Bueno, pues me agradezco por este espacio, a la coordinación del CELA, que pues como vieja veterana me agrada mucho volver a mi alma maten. Y bueno, pues quiero comenzar diciendo que estas palabras no pretenden encontrar el hilo negro de nada, ni siquiera acercarse a la hilaridad de lo pensante. Llamé a mi ponencia Escrituras Autónomas, posautónomas, en respuesta a la realidad latinoamericana. Y esto no como respuesta a lo que es posible notar desde nuevas, sino tan nuevas, críticas literarias y reflexiones que giran en torno a pensar, pues tal vez más fuconianamente, los dispositivos que permean a la escritura. Así pues, el oficio de las escritoras y escritores se ve atravesado por una realidad mayor en Latinoamérica, invadida por violencias y desigualdades. Los escritores latinoamericanos responden desde una claridad casi proteica del contexto que les atraviesa y activan el aparato estético de la posautonomía. Abro con dos epígrafes. Abro cita. Esta mano, entumida de destiempo, predicciones agrias, no sé para qué, de dónde, cuándo, curando, borrándote, resolviendo todo lo que nos duele vergonzosamente, lo que no fue tan malo, ni tan largo, ni tan alarmante. De Juana Atcock. Segunda. Abro cita. Puede pasar a cualquier hora. Todas las horas son propicias. A veces en la mañana, bajo la luz anémica que se cuela por las persianas decembrinas, o con toda seguridad en la tarde, cuando la realidad se vuelve espejismo, cosa en sí misma, inclinación no deseada, pero siempre en la noche, ya sea en el sueño o en la falta de sueño, cuando el lenguaje se expande y los relojes detienen el tiempo. De Cristina Rivera Garza. Primera parte. Politizar la percepción. La idea de expansión dentro del arte ha atravesado varias etapas, en donde el canon se ha perpetuado como una especie de pliegue solidificado, espacios seguros donde los sistemas se mantienen herméticos. La academia, respecto a las humanidades y artes, ha sido quien cerque el flujo entre teoría y obra, y en este sentido, aquella organicidad que pretende imponer es mentira. Las bellas artes, como estándar de alta cultura, han protagonizado un juego dialéctico que desvaloriza los procesos del arte. Esta distracción del tipo el huevo o la gallina ha cooptado las subjetividades de los ilusos artistas. Primero aprendo teoría, y luego resuelvo mi necesidad. La percepción del mundo se codifica en el signo arcaico, se desarrolla como una especie de sistema de sensibilidad a posteriori. El pliegue endurecido deja de serlo, es ahora suelo de concreto, base de cemento donde se postran los artistas de renombre. ¿Cuándo cabrá el arte menor en este juego dialéctico? Nunca. La única manera en la que el movimiento permanezca elástico y plástico es manteniéndose en formas no uniformes, como los juegos verdaderamente infantiles, donde comienzan con un castillo mágico y terminan con el superhéroe de la risa. Pero tampoco es la única manera. Después podría ser el escondite del fantasma amistoso o del amigo imaginario que hace travesuras en la vigilia del infante o en el llanto de la voluntad más intempestiva. Así, la obra no se detiene frente al yugo de la figura de superioridad o el tutor. Se despliega en los sueños, en el lenguaje troceado por la fonética propia del balbuceo, en la ira de lo imposible o simplemente en la inocencia de lo imperceptible. Quitarle al arte su fenomenología es como quitarle a un niño su infancia. La inorganicidad que rescata el arte de su propia inmanencia permite hoy en día desterritorializar su experiencia, volcarla al anonimato de su receptor, pero además redistribuirla en los procesos históricos que interceden al signo. ¿Qué tanta realidad hay en la verdad que presenta? La sociedad contemporánea tiende a matar el signo de teoría revolucionaria al tiempo que se desplaza fuera de la comunidad y de la experiencia. No obstante, el arte articula nuevas corrugaciones que guardan entre sus pliegues impulsos de abstracción donde aún prevalece el goce y la sensibilidad como potencias de lo inefable. La percepción es imperceptible en su forma hipercontemporánea, más el lenguaje proteico, la antesala del signo, se interpone como fuerzas invisibles y nómadas que corrugan la esfera infinita del pensamiento. Segunda parte. La literatura común ya pasado, la escritura común ya presente. Para Josefina Ludmer, catedrática, crítica literaria y escritora argentina, cito, hay escrituras que no requieren lecturas literarias. Cierro cita. Dicha consigna refiere a un nuevo espacio de pensamiento en donde la escritura se define a sí misma, contrario a la literatura de autor o a la escritura de autor donde el yo funge como un dispositivo de dominio en la palabra del autor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es acaso que refiere Ludmer a una escritura que no se defina por las vivencias del autor? ¿O el caso en el que las vivencias superan en la conticera autoral? Ni una ni otra, diría yo. Las diversas escuelas de la crítica literaria, como las francesas, la primera, anterior al 68, con Jacobson, Bartes y Todorov, y la posterior al 68, con Deleuze, Cristeva y Foucault, refieren a procesos donde la escritura se deslinda del quehacer literario, en donde las reflexiones se enmarcan en los procesos históricos que definen al canon. En contraparte, proponen que una escritura alejada de la literatura que por sí misma proponga un aparato estético capaz de integrar en su consolidación a la lectura y a la escucha. Esto, según Ludmer, le da a la literatura un agenciamiento en la actualidad, donde la percepción de lo que se articula dentro de la escritura primero pasa por los acontecimientos de limitaciones temporales que vierten a la experiencia en un verdadero simulacro de la realidad. En este sentido, me gustaría proponer aquí dos actualizaciones en donde vemos esto ocurrir, la necroescritura y la escritura anecdótica como lo es la autobiografía y la autoficción. Como afirma Sayac Valencia en Capitalismo Gore, el contexto bélico de necropolítica se encuentra en expansión en América Latina. Entonces, diría yo, la necroescritura yace en su estado proteico dentro de las mismas posibilidades geográficas. Basta con recordar la escritura de autoras como Cristina Rivera Garza, quien activa un aparato de denuncia a la violencia feminicida dentro de una novela que hibrida los espacios de tradición cartista, la nota periodística, el análisis sociológico y las vivencias recorridas a través de la veracidad de estos acontecimientos. La necroescritura se vuelve un espacio de acontecimiento para quien la lea. Me siento identificada sin haberlo vivido o he vivido lo que leo acá. Este aparato estético no solo pone en práctica nuevas búsquedas sensitivas, sino que realza la búsqueda de indagar en lo que se denota allí. En este sentido, el yo deja de ser anecdótico y se vuelve político. La escritura anecdótica se entrelaza desde una estructura más fija, partiendo de un yo necesitado de alejarse de su individualidad. De nuevo, este tipo de escrituras que propone reflexionar Ludmer desarticulan lo que llama la escritora argentina las ideologías de la literatura, pues buscan una desalineación a la rigidez de los cánones y géneros y se reconcilian con la lectura. Cito, La literatura, como forma de transgresión, traspasa las normas sociales, los códigos, el orden disciplinario, autoritario, limitativo. Es la función ideológica específica de la literatura lo que se llama subversión de códigos, subversión de normas. La literatura trabajaría siempre rompiendo, desviándose más allá de las normas que impone la sociedad. Cierro cita. Pongo como ejemplo la escritura de la autora feminista de colonial Aura Cúmes en su texto autobiográfico Algunas líneas de mi vida. Abro cita. Me puse en aprietos al decidir relatar algo de mi propia vida. Me preguntaba cómo hablar de mis experiencias sin que éstas sean leídas como pintorescas, exóticas o fueran reducidas a meras palabras de denuncia. No es lo que quiero, pero me arriesgo a que se interprete lo contrario. Finalmente se escribe, pero también se lee desde un lugar. Cierro cita. La escritura en este sentido ya no se presenta desde el hueco del deseo, sino desde la necesidad de denunciar vitalidad dentro de la pulsión necrosante que calcina los encuentros, que agencia desde lugares inhóspitos. Es vernos como mujeres en la gallina de Clarice Lispector, el barco de la tatuana o en la escritora tercermundista de Gloria Anzaldúa. Como cierre, me cuestiono si habrá otro camino para la escritura hoy en día. Encuentro a la hibridación como la única forma de actualizar el acontecimiento estético fuera del régimen de palabras. La escritura que parta del yo como proceso anecdótico, circunstancial y atemporal, que devenga en escritura de acontecimiento, en ideas mundo, como proponía Gilles Deleuze. Que politicen su propia existencia, su mera función experiencial. Escribir a prueba del miedo de ser uno mismo. Gracias. Muchas gracias por esa primera ponencia. Vamos a terminar una vez las ponencias y yo creo que tenemos suficiente tiempo para preguntas que creo que van a salir bastantes. Pero bueno, Nicolás, te cedo la palabra. Bueno, hola a todas y a todos. agradecerles por estar acá. También le quería agradecer a Antón, a Berta y a Luis por compartir la mesa. Y bueno, y a todas y todos las y los organizadores de esta semana de estudios latinoamericanos que se enmarca, bueno, decirlo así, uno lo dice rápido, ¿no? pero estamos en una institución que cumple un centenario y eso ya implica una carga simbólica bastante importante y uno lo dice así al pasar pero hoy estamos acá y llegamos con un conjunto de tradiciones políticas, sociales, intelectuales que creo que vale la pena conmemorarlas y debatirlas sobre todo cuando se cumplen 100 años en una institución como la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, mi intervención se llama ¿Qué aportan los estudios latinoamericanos a las juventudes y los activismos estudiantiles del siglo XXI? Un poco cuando nos hicieron llegar las propuestas para participar en la semana de estudios latinoamericanos un poco la idea era mezclar los temas particulares que trabajamos cada uno y cada una con este yo diría esta comunidad que nos une que son los estudios latinoamericanos que quizá con los estudios latinoamericanos también pasa recién acá en la compañera hablaba de la hibridación de la poesía y de la literatura yo creo que con los estudios latinoamericanos pasa un poco lo mismo no es que podemos venir y decir los estudios latinoamericanos son esto sino que son esta mezcla que nos une este conjunto de perspectiva que nos traen de distintos países de lo que conocemos como América Latina en el Caribe y bueno creo que un poco el programa del encuentro refleja eso bueno yo traje un conjunto de intervenciones sobre todo desde un lugar particular que es uno de los lugares donde trabajo yo que es el ámbito de la sociología que es un lugar importante en los estudios latinoamericanos y sobre todo quería hablar de sociólogos y sociólogas y quería empezar por un sociólogo argentino que se llama Horacio González él fue director de la Biblioteca Nacional murió en el 2021 tiene libros muy leídos en Argentina sobre todo él defiende una tradición que es la tradición ensayística que justamente la tradición ensayística ustedes lo saben en los estudios latinoamericanos luchan por defender estas formas híbridas que se escapen un poco de los cánons académicos más convencionales bueno y aunque estoy en el no lo crean en Argentina hace 10 años o 15 años sobre todo cuando yo hice mis estudios de licenciatura en sociología había otro país en Argentina no es el país que hay ahora y en ese momento Horacio González era director de la Biblioteca Nacional y uno de los debates que había en la Argentina de ese entonces que es una Argentina muy distinta a la de ahora aunque hayan pasado tan pocos años y también los debates cambiaron mucho era bueno ustedes saben que Argentina tiene varios escritores muy conocidos muchos escritores muchos de esos escritores fueron asesinados durante la última dictadura militar del año 76 y uno de esos escritores fue Rodolfo Walsh el autor de una de las obras de no ficción más emblemáticas de Argentina que es Operación Masacre y bueno en ese momento en la Argentina de ese entonces había un problema porque a muchas de las aulas universitarias o a muchos de los recintos culturales le ponían el nombre de Rodolfo Walsh y siempre que había una conmemoración por ejemplo como los 100 años de una institución se nombran ciertos lugares como emblemáticos y en Argentina una de las grandes preguntas que hacía Horacio González era ¿qué pasa que le estamos poniendo a todas las aulas o a todos los centros culturales el nombre de Rodolfo Walsh este militante y escritor que asesinaron en la última dictadura militar? Bueno entonces para eso traje una cita de Horacio González que un poco reflexiona ¿qué conmemoramos cuando conmemoramos? Cuando conmemoramos algo mejor dicho ¿por qué tiene sentido conmemorar? Porque uno podría decir bueno se cumplen números redondos 50 años 100 años pero no es una obligación tener que conmemorarlo o nos podríamos preguntar ¿por qué lo hacemos? ¿por qué elegimos ponerle números redondos y mostrar estos momentos como si fueran importantes? Bueno entonces él dice ahora hay cientos de aulas y casas de estudios que se llaman Rodolfo Walsh merecido homenaje se dirá merecido desde luego no hay homenaje sin merecimiento pero hay merecimientos que siempre están en cotejo con nuestros propios merecimientos y con lo que hace el presente con lo que el pasado mostró de merecido hay que recrear lo merecido de un Walsh presente esta cita la traje no tanto para hablar de Rodolfo Walsh pero sí un poco yo creo que está a mí me interesa esta cita porque él ahí está diciendo bueno cuando conmemoramos ¿por qué lo conmemoramos? y cuando estamos conmemorando algo en verdad no nos estamos poniendo en cuestión a nosotras y a nosotros mismos por ejemplo a mí una imagen parecida alrededor de Rodolfo Walsh similar valiendo las distancias pero les decía sobre todo quiero hablar de la sociología latinoamericana y de ahí terminar en los movimientos estudiantiles es la de Pablo González Casanova Pablo González Casanova murió hace muy poco y si ustedes ven van por los distintos lugares que tiene nuestra universidad la UNAM vieron que hay muchos lugares que se llaman Pablo González Casanova pero la pregunta sería ¿por qué a todo lo que está le queremos poner el nombre de Pablo González Casanova o por qué lo traemos tanto a colación? y yo creo que esta cita de Horacio González y un poco creo que pasa eso con Pablo González Casanova es que siempre cuando uno conmemora corre un riesgo que es el riesgo de convertir a esas personas que uno está conmemorando o a esas instituciones que uno está festejando el recorrido que tienen convertirlos en algo muerto en una estatua ¿no? por ejemplo siempre se habla de Pablo González Casanova se dice que hizo algo importante pero mucho de las políticas que él proponía cuando era por ejemplo rector de la UNAM que solamente fue rector dos años en un periodo muy conflictivo que terminó renunciando por ejemplo muchas de las políticas que proponía Pablo González Casanova para la UNAM por ejemplo que los estudiantes tengan una participación efectiva y equitativa en los órganos de gobierno no se discute en la actualidad y solamente se lo trae como una persona importante en sí misma y nada más ¿no? que pareciera que nunca tuvo discusiones nunca nadie lo combatió les nombro lo de la rectoría porque eso muestra muy bien que lo combatieron mucho ¿no? ni siquiera llegó a tener a completar su mandato como rector y tuvo un periodo de dos años muy muy conflictivo bueno entonces un poco quería como retomar este esta tensión que para mí hay en las conmemoraciones que obviamente son tensiones no resueltas pero para mí lo interesante de las conmemoraciones es cuando nos ponen a cuestión a nosotros mismos bueno ¿por qué estamos conmemorando algo? y obviamente tenemos que recuperar esos 100 años a esas referencias político-intelectuales o a esa tradición que está detrás pero a la vez tenemos que bueno apostar al futuro ¿no? intentar dejar apuestas para lo que está por venir y yo creo que eso se puede ver un poco obviamente no voy a hablar de todos los estudios latinoamericanos pero sí se puede ver un poco esa tensión entre el pasado entre eso que decía Marx que son esos muertos que nos están oprimiendo la cabeza constantemente y nos están condicionando y las apuestas de futuro que tenemos desde el presente ¿no? ahí hay una tensión entre pasado y presente que no es fácil de resolver pero yo creo que queda muy en evidencia en las discusiones que tiene en la actualidad uno de los campos que tienen los estudios latinoamericanos que es el campo de estudios sobre juventudes y sobre movimientos estudiantiles yo acá les traje un libro que es de otro sociólogo argentino que se llama Juan Carlos Portantiero él estuvo exiliado acá en México y en México republicó este libro en siglo XXI en el año 78 que se llama Estudiantes y Política en América Latina el proceso de la reforma universitaria 1918-1938 uno vieron no sé si a usted les pasa pero hay veces que cree que en verdad las grandes discusiones de un campo de estudio las sintetizan una o dos personas y el resto somos como una como una máquina de robar de esos grandes debates ¿no? y de reimprimirlos o de darle nuevos sentidos en distintos contextos y yo creo que este es el gran libro sobre movimientos estudiantiles en América Latina que dicho sea de paso lo hizo otro sociólogo que es de la generación de los 60 recién les nombré a Horacio González él también fue un sociólogo que se formó en la generación de los 60 en el contexto donde justamente la sociología latinoamericana fue una máquina de exportación hacia distintos lugares del mundo y tuvo una usina de producción intelectual muy importante y bueno uno de esos sociólogos fue Juan Carlos Portantiero pero podríamos nombrar a otras y a otros por ejemplo a María Liz Mencarini Forachi una brasilera que fue pionera en el campo de estudios sobre juventud y activismos estudiantiles o incluso a un sociólogo uruguayo también muy central en todos estos debates sobre juventudes y movimientos estudiantiles que fue Aldo Solari bueno este libro si ustedes lo ven acá tuvo otro otro título y se publicó unos años antes que los publique siglo XXI se publicó en el año 71 y cuando se publicó por primera vez llevaba el título de estudiantes y revolución en América Latina de la reforma universitaria Fidel Castro y después cuando Portantiero viene acá a México que obviamente viene después de mucha autocrítica que hacían muchas organizaciones de izquierda tras la dictadura militar en Argentina y vieron que tiene el nombre muy distinto por ejemplo no tiene ni a Fidel Castro tampoco tiene la idea de revolución en la tapa e incluso la primera versión en italiano tenía un capítulo dedicado a la relación entre peronismo y movimientos estudiantiles y él decide sacárselo bueno les cuento todo esto porque para mí la generación de los años 60 en esta tensión entre pasado y presente estableció una perspectiva de lectura en el campo de estudios sobre las juventudes y los movimientos estudiantiles que es la idea que hay dos grandes hitos históricos que son los que sintetizan el gran debate sobre los movimientos estudiantiles en América Latina y en el Caribe y también podríamos decir sobre la participación de esa construcción social que se conoce como juventudes y la relación entre las juventudes y la política y es la idea que esos dos grandes hitos son la reforma universitaria del 18 y su ramificación por toda América Latina y los movimientos de protesta populares y estudiantiles del año 68 y si ustedes hoy en día revisan la bibliografía sobre juventudes y sobre movimientos estudiantiles van a encontrar que esos dos hitos la reforma del 18 y el movimiento del 68 son los que dominan el campo de estudio hay muchísimas desde artículos nota de opinión placa conmemorativa libros libros en compilación libros coordinados libros de autor de autora todos están muy enfocados sobre el año 68 y yo creo que ahí un poco aparece esta tensión entre qué conmemoramos y por qué conmemoramos y si cuando conmemoramos algo no tenemos el riesgo de quedarnos en el pasado y cuando nos quedamos en el pasado demasiado obviamente opacamos mucho las experiencias actuales y más contemporáneas o las del siglo XXI entonces uno se podría preguntar estas preguntas que creo igual pueden ser acompañadas de muchas otras pero por ejemplo uno podría preguntarse ¿sin adultos no hay legitimidad juvenil? ¿acaso no hay enfoque más adultocéntrico que aquel donde se cree que el movimiento estudiantil de 1918 y 1968 son los únicos trascendentes y que vale la pena conmemorar en la actualidad? ¿por qué siempre estamos comparando los activismos estudiantiles del siglo XXI a lo que hacen las y los jóvenes de hoy con lo que pasó en el 18 y en el 68? ¿los activismos estudiantiles del siglo XXI no tienen sus propios hitos históricos? ¿no tienen derecho a ser valorados a la luz de sus propias experiencias? entonces yo creo lo estoy mostrando obviamente desde un campo muy particular muy chiquito que es el de las juventudes y los movimientos estudiantiles pero en verdad acá se está viendo la gran tensión que trae toda conmemoración ¿no? ¿cuánto nos tenemos que quedar en el pasado y cuánto tenemos que abrir las puertas para que el futuro nos traiga nuevas cosas ¿no? que cuando hablamos del futuro estamos hablando de ustedes de las y los jóvenes y yo con esto voy a terminar pero a mí me parece que por ejemplo si uno se queda solamente en la reforma del 18 o en el movimiento del 68 como los grandes movimientos estudiantiles y solamente nos quedamos en la conmemoración de esas experiencias y cuando hablamos de movimientos estudiantiles en cualquier evento conmemorativo solamente nombramos a esas dos nos perdemos de muchas cosas por ejemplo por solo poner tres ejemplos ¿no? del siglo XXI que para mí son tres ejemplos que hay que prestarle atención porque todavía están abiertos y todavía tienen mucho que decir en distintos países de América Latina porque justamente son experiencias que creo que si hablamos de estudios latinoamericanos son experiencias que nos tienen que interesar porque justamente cuando hablamos de América Latina y el Caribe estamos hablando de algo que va más allá de lo nacional ¿no? una realidad política o un conjunto de debates que implican a varios países de la región ¿no? y creo que si uno toma ese espíritu ese espíritu de intentar ver qué nos propone América Latina y el Caribe en su conjunto si hablamos de movimientos estudiantiles y juventudes el siglo XXI dejó tres grandes experiencias transnacionales que todavía están abiertas y que si nos quedamos hablando mucho del pasado de la reforma del año 68 las perdemos y no entendemos que estas experiencias nos están diciendo como problemas no resueltos que tienen nuestras propias sociedades o nuestros propios debates políticos intelectuales si le quieren poner otro nombre y para mí esas tres experiencias son tres quedan cinco minutos si con eso termino y ya estoy al final las tres son las siguientes las primeras diría que son vieron que bueno hay un conjunto de grandes movimientos estudiantiles que pasaron recientemente que por ejemplo si uno habla más allá de la valoración que tenga del presidente de Chile o de una de las secretarias de primera línea de Chile por ejemplo Camila Vallejos o Cabril Boric más allá de lo que piensen políticamente de ellos y las discusiones que tengan con él y con ella formaron parte de un conjunto de movimientos estudiantiles que ocurrieron de manera transnacional a lo largo de la región que fueron movimientos estudiantiles que lucharon contra el arancelamiento y la privatización de los espacios educativos claro uno nombra estos movimientos estudiantiles y no parecen tan importantes por ejemplo cuando los nombran Argentina en México porque estamos acostumbrados a instituciones donde el arancelamiento si bien está presente no tiene el nivel que tiene por ejemplo en países como Chile y Colombia donde las familias se tienen que dudar casi por vida para poder mandar a sus hijos al colegio y bueno justamente si uno ve Chile tiene esas dos grandes experiencias de 2006 y de 2011 pero por ejemplo hubo otras grandes de esa misma magnitud como las chilenas por ejemplo la de Colombia donde muchos de esos activistas estudiantiles ahora están participando del gobierno de Petro la mesa amplia nacional estudiantil la MANE que fue una gran protesta estudiantil en 2011 en Colombia pero por ejemplo si tomamos otros lugares podemos hablar de Honduras vieron que hubo un golpe de estado en el 2009 contra el presidente Manuel Zelaya y después de ese golpe de estado se impulsaron varias reformas de privatización neoliberales y los activos estudiantiles tuvieron un papel importante para resistir el golpe y también obviamente intentar llevar esas medidas para atrás pero si uno hace como una cartografía va a poder ver que hay un conjunto de protestas transnacionales en contra de la privatización y el ancenamiento de la educación muy importantes y para cerrar quiero nombrar dos más protestas transnacionales de movimientos estudiantiles que desde mi punto de vista no tenemos que perder de vista otra de esas experiencias es la de las colectivas feministas que acá en México tuvo un papel muy importante en el momento inmediatamente anterior a la pandemia pero si uno iba por distintos países de América Latina las tomas que había acá en la UNAM y en otras instituciones de México en el 2018-2019 se repetían en otras instituciones de manera diversa por ejemplo en Argentina en Chile en Centroamérica en Costa Rica en la propia Colombia uno también puede encontrar un conjunto de protestas a nivel transnacional y ya para cerrar otro conjunto de protestas transnacional que también nos está diciendo mucho lo que está pasando en América Latina y en el mundo son las actuales protestas contra el genocidio en Palestina que se están intentando impulsar con distinta magnitud de importancia en distintos países de América Latina pero sobre todo también tuvieron un papel muy importante en Estados Unidos y en Europa y en otras regiones del mundo incluso hay historiadores muy reconocidos como Enzo Traverso que dicen que en Estados Unidos no hubieron movilizaciones comparables a las que hay ahora desde la guerra a Vietnam en los años 60 no sé si llegaron a ver las protestas que hubo en las universidades estadounidenses pero fueron muy reprimidas y a la vez fueron muy masivas y muy importantes bueno para cerrar que quería decir con todo esto que si nos quedamos mucho en el pasado en la reforma del 18 en el 68 perdemos de vista todas estas experiencias que ocurrieron hace 10 años y están ocurriendo en la actualidad y son las experiencias que nos dicen justamente cuáles son los problemas que tienen nuestras instituciones educativas y cuáles son los problemas que tienen nuestras sociedades entonces creo que cuando conmemoramos hay que darle más lugar al presente y al futuro que al pasado pero sin obviamente negar nuestro pasado que es un pasado que tiene muchísimas enseñanzas para hacernos a lo largo de América Latina y el Caribe así que con eso cierro gracias bueno ya para nuestra tercera ponencia te doy la palabra Luis Bastida por favor muchas gracias Antón muchas gracias mis compañeros de mesa y bueno buenas tardes es un gusto estar aquí ver tantos rostros conocidos antes de empezar quiero extender mis agradecimientos y felicitaciones al comité organizador por el lucimiento de este necesario evento y también me gustaría comentar que lo que voy a presentar aquí es parte de un proyecto con el que me recibí de estudios latinoamericanos en 2021 aunque ahora incluye otra serie de reflexiones que pues por entonces por inexperiencia en madurez no había tenido tan en cuenta entonces esta ponencia es digamos una especie de fe de ratas Francisco Zúñiga fue un artista costarricense que arribó a México a los años 30 lo estamos viendo en pantalla a lo largo de más de 6 décadas participó activamente en las discusiones sobre la dirección que la plástica y las artes estaban tomando en México y en América Latina y al mismo tiempo sostuvo una postura crítica y bastante propositiva respecto a las alternativas que el arte americano debía tomar tengo para mí que el trabajo del artista forma parte de un diálogo transregional y continental sobre el futuro del arte en América Latina pero también se inscribe en una reflexión sobre los múltiples latinoamericanismos que podemos localizar a lo largo del siglo XX las posturas que revisaremos aquí son una suerte de diálogo que el escultor entabló con artistas como Manuel Rodríguez Lozano a quien consideró su maestro y Henry Moore por decir algún artista con estas discusiones el autor tomó una posición crítica y también marcó distancia frente al curso que el arte mexicano sobre todo había tomado aún cuando se formó dentro de sus lindes con este análisis esta tarde pretendo ofrecer alternativas historiográficas y poner rutas y proponer rutas críticas para el quehacer de los estudios latinoamericanos sobre todo desde la perspectiva de los estudios de arte y cultura visual que francamente pienso necesitan más atención dentro del colegio entonces también pretendo que esta sea una llamada de atención en ese aspecto comienzo uno Francisco Zúñiga de maestro escultor a escultor canónico de América Latina quizás para algunos de los hoy convocados el nombre de Francisco Zúñiga parezca familiar otros lo escuchen por primera vez ya mencionamos que se trata de un artista costarricense que se adhirió a la escena artística del México moderno específicamente arribó a México en 1936 y conoció gracias a su paisano el poeta León Pacheco a Manuel Rodríguez Lozano con quien el escultor mantenía una amistad bastante cercana fue precisamente con el también director de la Escuela de Artes Plásticas de México con quien el escultor enriqueció su formación artística luego de su llegada a México como menciona Blanca Garduño fueron trabajos públicos como el grupo monumental para la presa de Valsequillo que estamos viendo en pantalla del lado izquierdo y el monumento al poeta Ramón López Velarde el grupo escultórico del Banco de Veracruz podemos ver la siguiente y los frisos de la Escob los que lograron una posición de reconocimiento los que otorgaron una posición de reconocimiento y prestigio al artista en nuestro país y en toda América Latina no obstante las obras mencionadas formaron parte de comisiones gubernamentales mexicanas aunque un examen simple e inmediato podría acercarnos a una lectura de la obra en clave indigenista y naiv no deberíamos dejarnos llevar por esa sola apreciación la obra de Zúñiga es relevante porque reflexiona de manera estratégica dos posturas latinoamericanas la primera de ellas sobre un latinoamericanismo indigenista muy vigente durante todo el siglo XX la segunda de cuño más intelectual y reflexivo que radica en la defensa del hispanoamericanismo como posición política esta última muy vigente en el momento en que Zúñiga creó sus obras más notorias me parece relevante recordar que cuando realicé mi investigación de licenciatura que fue sobre el relieve del centro del cual hablaré a continuación uno de los funcionarios se refirió a las obras de Zúñiga como las gordas algo que no me parece escandaloso si pensamos que los amplios volúmenes y la exaltación de los rasgos indígenas es una de las cualidades más recordadas en la producción del escultor no obstante pienso que ese leitmotiv se convirtió en un lugar común ya entrada a la etapa de madurez del artista cuando dialogaba con artistas como Giacometti o su obra pasó a formar parte de las colecciones de museos internacionales como el Malva el MoMA el Museo de Arte de Phoenix o a mostrarse en galerías de Toronto Oslo Tokio y Estocolmo si partimos del concepto arte latinoamericano podemos ver la siguiente por favor la primera vez que se incluyó a Zúñiga dentro de una revisión del arte de la región fue en la exhibición de 1942 The Latin American Collection of the Museum of Modern Art en ella se exhibió la obra Niño Totonaca que estamos viendo en la esquina inferior en la esquina inferior izquierda como parte de la selección mexicana de la muestra que además desplegó el grueso de la colección latinoamericana del Museo de Arte Moderno de Nueva York y que significó un trabajo monográfico de reflexión e investigación por parte del curador Lincoln Christine el catálogo colocaba a Zúñiga como parte del grupo formado por Rodríguez Lozano Julio Castellanos cuya obra estamos viendo al centro y Abraham Ángel aunque no incluyó ninguna obra que mostrara su cercanía plástica con la producción de esos autores este acontecimiento me parece relevante porque coincide con la manera en que la obra de Zúñiga es percibida en primera instancia para una mirada no iniciada en la trayectoria del costarricense podría quedar más que claro a simple vista que su trabajo busca exaltar una beta autóctona marcadamente indigenista lo cual sería inexacto por lo anterior me parece que el también grabador se esforzó en llevar su obra hacia una experimentación plástica y escultórica sin precedentes en América Latina a la cual me referiré enseguida 2. Francisco Zúñiga lector de cuadernos americanos en los relieves del centro SCOP ya estamos viendo la siguiente la sede de la desaparecida Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas luego Secretaría de Comunicaciones y Transportes y actualmente Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes el costarricense buscó crear una expresión escultórica que interpelara a su espectador es decir y lo cito que fuera accesible a la sensibilidad humana y a su vez que el espectador fuera capaz de conectar con la obra fin de cita en este sentido y como una suerte de ejercicio mnemotécnico el relieve es una referencia visual a la entrada de un edificio prehispánico si miramos la fachada oriente del conjunto observamos que a los costados de la entrada descansa el mural escultórico la obra es de carácter monumental da la bienvenida al obrero visitante o funcionario que acude a este conjunto arquitectónico de forma serpentina se interna al edificio da vuelta al muro y ve su fin en el umbral con los enormes ventanales de cristal que separan el exterior y el interior del edificio e interior del edificio dos monumentales mujeres de facciones inexpresivas colocadas de manera vertical a modo de soportes visuales del edificio flanquean la entrada a la derecha vemos a la tierra y la patria a la izquierda la primera reparte generosa los frutos del trabajo a sus hijos mientras que la segunda guarda los suyos bajo un manto a los costados de cada una se extiende una greca con ritmo de serpiente en la cual se inscriben distintos personajes que aparecen sobre el ritmo que sigue el relieve estos caminan hacia adentro de la secretaría como dirigiéndose hacia el lugar en que se ubican ambos personajes femeninos las dos mujeres son alegóricamente la tierra y la patria que los mexicanos han construido si atendemos a los estudios preparatorios de la obra conservados en los archivos del artista encontraremos podemos ver la siguiente por favor encontraremos que este realizó un juego de abstracción con estos personajes femeninos en primer lugar uno de los bocetos más primitivos que estamos viendo en pantalla presenta una chico mecoatl y una chalchitlicue de apariencia arqueológica mismas que vemos no se conservaron en la solución final del relieve mural esto tiene dos explicaciones en primer lugar abreva del diálogo con el pintor Manuel Rodríguez Lozano quien en palabras de Zúñiga siempre sugirió no repetir el pastiche del arte europeo es decir la copia servil esta necesidad de interpretación giró en torno a lo que Zúñiga consideraba su propio mundo el de las mujeres voluminosas y del arte prehispánico enseguida pienso que responde una especie de diálogo y toma de conciencia motivada por la cercanía de la escultora a la revista cuadernos americanos en mi opinión el artista decidió tomar esta alternativa formal dado que una copia del arte prehispánico limitaría la apreciación del relieve en el sentido de que no todas las personas que lo vieran podrían identificar la referencia a las deidades prehispánicas de la sexualidad y la fertilidad aunque esta alusión fuera directa de esta manera el cambio en el primer boceto en relación con la solución final se puede o sea no hay duda es un diálogo con Manuel Rodríguez Lozano puesto que a través de las formas y volúmenes de sus parcas las de Rodríguez Lozano bastante clasicistas el pintor propone una reinterpretación y regreso a la sensibilidad poética del cuerpo luego de los estruendos y los horrores de la segunda guerra mundial si bien el costarricense buscaba expresar la perfección en él orientó su producción a diferencia de Rodríguez Lozano a la exaltación de los rasgos autóctonos sin que esta fuera una respuesta final pues como ya vimos a lo largo de su carrera estuvo en permanente experimentación formal si prestamos atención a la obra antecitada encontraremos que la alegoría planificada de la tierra y las comunicaciones como llama un memorándum oficial a la obra está inspirada directamente en el poema Suave Patria de 1921 esta interpretación es un poco nueva lo anterior parece bastante obvio si contemplamos que el escultor había realizado un trabajo dedicado a la memoria del poeta modernista Ramón López Velarde en Zacatecas por lo cual seguramente prestó atención al citado poema por otra parte hay que comentar que el costarricense sostenía una estrecha relación con el también escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancourt autor de una escultura de Cuauhtémoc en el centro Escob y del Prometeo Quetzalcóatl en la Facultad de Ciencias de la Ciudad Universitaria si lo han visto supongo que si lo conocen en 1952 Arenas Betancourt y Francisco Zúñiga dictaron una ponencia para la primera conferencia del Frente Nacional de Artes Plásticas en la que desdeñaban los agregados abstractos y decorativos de la nueva arquitectura de tal ponencia se destacan dos puntos que también se hacen patentes tanto en el proyecto alusivo a la escultura del Tlatoani como en el relieve en primer lugar destacaron el posicionamiento americanista ambos artistas mismo que aparece en un ensayo que Betancourt escribió para justificar su obra en él se señala que por una parte y lo cito el homenaje a Cuauhtémoc por su valor americano necesariamente tiene que rebasar los límites de la realidad mexicana para expandirse por el mundo latinoamericano y por otra debería perseguir la búsqueda de una nueva expresión que interpele de manera directa a los espectadores fin de cita este último aspecto también converge con el relieve pues el autor promovía que la figura de Cuauhtémoc sería fundamental para la defensa de la nacionalidad y del territorio y viene otra cita de Arenas Betancourt la bandera del guerrero águila es levantada hoy por miles de buenos mexicanos que luchan por la libre determinación de nuestro país en todos los campos y por el respeto de su soberanía como premisas fundamentales de su engrandecimiento y progreso que deben convertirse en el símbolo unánime de las nuevas luchas por la defensa de la patria hasta acá Arenas Betancourt en la amplia descripción de la obra el colombiano se refirió a su intención de representar al héroe prehispánico como y lo cito el joven abuelo único héroe a la altura del arte lo anterior nos muestra que ambas obras tenían un posicionamiento estético bastante serio en el que el arte y la política iban de la mano el escultor proponía la estampa de Cuauhtémoc y de otros héroes que encabezaron resistencias como modelos que los mexicanos y latinoamericanos deberían seguir y describe así la intención de la obra de manera más específica lo cito han pasado los siglos y la historia de México puede resumirse en la actitud de Cuauhtémoc del joven abuelo como lo llamó el poeta de la suave patria de tal manera incitaba a la juventud mexicana y americana a adoptar una actitud cuauhtémica que implicaba y lo cito la lucha contra los enemigos de la nacionalidad el escultor colombiano al igual que Zúñiga se refería al abstraccionismo no figurativo que primaba en la arquitectura norteamericana y juntos sugerían que y lo cito cito a Zúñiga y Arenas Betancourt una investigación estética profunda puede precisar la diferencia de forma y de contenido en la escultura prehispánica y la actual lo mismo que aclarar los puntos diferenciales entre el arte americano y el arte de otras latitudes fin de cita lo anterior pienso que es la urgencia en el manifiesto la urgencia y el manifiesto de ambos trabajos escultóricos respecto de la actitud cuautémica ciertamente poética modernista y reivindicadora del hispanoamericanismo a la que se refería Arenas Betancourt recuerda bastante a la postura que la revista Cuadernos Americanos proponía aunque hay una enorme distancia entre la reivindicación de Cuauhtémoc y la relectura de Rubén Darío como la propuesta en la revista del Nuevo Mundo por intelectuales como Juan Larrea Alfonso Reyes o Jesús Silva Herzog lo cierto es que en ambos casos había una intención antifascista y antiimperialista marcada que partía de la defensa del continente a partir de la reivindicación de propuestas estéticas como en el caso de Cuadernos Americanos la de Darío otro argumento que refuerza mi lectura en torno a la relación entre la revista y los escultores radica en la publicación de distintos capítulos de Laberinto de la Soledad entre sus páginas aparecieron varios casi todos los capítulos del libro y la primera edición de la obra se publicó bajo el sello editorial de la revista en uno de los capítulos publicado en 1949 Octavio Paz describió a Tlazolteotl como una especie de mujer fatal cito sus palabras entre los aztecas entre los aztecas Tlazolteotl la diosa de la inmundicia y de la fecundidad de los humores terrestres y humanos era también la diosa de los baños de vapor del amor sexual y de la confesión y contra lo que podría pensarse no hemos cambiado tanto hasta acá Octavio Paz creo que no tendríamos problema en asumir que la obra de Paz fue ampliamente leída y circulada entre los intelectuales tomando en cuenta lo anterior y pensando que Zúñiga era cercano a este círculo intelectual conservar la forma arqueológica de la Tlazolteot en el mural habría causado un gran escándalo impensable que hubiera sido presentada en un edificio público dada su connotación sexual y sugerentemente inmoral pues esta no haría referencia a un pasado prehispánico glorioso en donde la citada deidad era el símbolo de la tierra fértil y de un futuro abundante por ello Zúñiga decidió cambiar la figura de la Tlazolteot a la de una patria bastante laxa en cuanto a su representación y que remite a obras como la del robo de Galatea mucho más clasicista aunque conservando las distancias pues el escultor mencionaba que el realismo no es igual al academicismo en sus palabras de esta manera su trabajo hace uso estratégico de las figuras de la patria y la tierra al poner en un mismo sitio el pasado prehispánico con la moderna concepción de la patria como madres dadoras y creadoras y al mismo tiempo hace uso de la forma para resoltar el contenido logrando así un ejercicio de abstracción se aleja a su vez de concepciones plásticas mucho más simbolistas como la que Saturnino Herrán imprimió en el tríptico de nuestros dioses niega todo sentido idealista del cuerpo que conduzca connotaciones clasicistas en la representación de la corporalidad logrando así una propuesta propia alejada del folclorismo bajo el cual el MoMA había presentado su obra en la exposición de 42 reflexiones finales como en todo ejercicio de balance como el que hoy nos convoca me parece importante señalar lo siguiente egresar del colegio de estudios latinoamericanos me brindó la oportunidad de ofrecer lecturas críticas sobre la realidad contemporánea del arte no sólo latinoamericano sino también mexicano asimismo de reforzar de reflexionar sobre la relación entre agentes y actores que no siempre son observados en sus resonancias inmediatas como hemos visto a lo largo de mi lectura del día de hoy he tratado de conciliar el problema de una obra creada en México para mexicanos pero fuertemente fincada en reflexiones internacionales políticas y continentales así podría decir que estudios latinoamericanos tiene un quehacer necesario y urgente para desentrañar reflexiones y lecturas sobre hechos o acontecimientos que en este caso parece que no dan más el muralismo por ejemplo el año pasado se celebraron 100 años del inicio del movimiento muralista y sin embargo todavía queda mucho por discutir y mucho por reflexionar al respecto como hemos visto con el ejemplo de Zúñiga si bien el muralismo fue casi un arte revolucionario que devino arte oficial como lo argumenta Mary Coffey en su libro la investigación e indagación en clave latinoamericana da cuenta de una serie de factores que podrían escapar de una lente monofocal solamente enfocada en México que ve al muralismo como arte de propaganda no obstante en este caso la discusión nos ha mostrado la centralidad de los debates americanistas para la renovación de las agendas plásticas y las propuestas estéticas de artistas del continente y la centralidad de éstas en la reflexión sobre su inscripción en el canon de la historia del arte queda pendiente de mi parte ahondar aún más en las relaciones entre el escultor y su círculo así como la lectura que realizó de cuadernos americanos lo anterior no parece un problema menor hasta aquí sólo he tratado de trazar una línea entre los contactos artísticos de México y América Latina y a la vez con los estudios latinoamericanos romper fronteras y buscar la interconexión artística entre los artistas de América Latina es una de las tareas más apremiantes de nuestra interdisciplina hago votos porque las nuevas generaciones de investigadores docentes y alumnos hagamos una historia del arte mucho más regional y latinoamericana y unos estudios latinoamericanos que contemplen con mayor seriedad y ahínco los estudios sobre arte y cultura visual muchas gracias bueno pues muchas gracias por esas tres participaciones la verdad es que yo llegué aquí a la facultad muy pobre y salí hambriento porque todo este conocimiento y esta información que ustedes trajeron aquí a la mesa me ha impactado mucho me parece sobre todo un diálogo para hablar de las transformaciones de los cambios que se vienen en esta carrera hemos estado siempre pensando en los clásicos en esos cimientos que nos mantienen a nosotros para seguir en los estudios en los cambios que se tienen que hacer en la institución y ver que los temas son tan nutritivos descentralizar las instituciones cambiar el punto de vista las lecturas que siempre hacemos sobre el arte la literatura la sociología y la historia en esta mesa me parecen interesantes ahora no sé si alguien tenga alguna pregunta algo que quiera mencionar vamos ahí comenzamos de ese lado bueno antes que nada felicitar a los tres ponentes nada mi pregunta va un poco más hacia Nicolás bueno para el profesor Nicolás perdón no somos amigos este 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 sí bueno la pregunta podemos ser igual sí perdón la pregunta iba un poco más ligada hacia salen un poco dos preguntas de lo que voy a mencionar la primera es si usted entiende que hasta qué punto usted cree que está bien mirar y observar el pasado y los movimientos estudiantiles que sucedieron en el siglo XX y en qué momento esto comienza a minimizar los movimientos estudiantiles actuales esto lo digo porque de alguna manera es muy fácil a veces como joven que está o trata de estar en estas luchas que pues mirar a lo que pasó a lo que pasó antes de alguna manera de ahí sale la frase del nunca más en cualquier país latinoamericano y es como claro que cada país tiene como su propia historia pero en el caso por ejemplo de 1968 y aquí el movimiento estudiantil os estamos hablando que la magnitud de las represiones que había tanques y militares en ciudad universitaria o sea a veces vemos las fotos y lo platicamos pero militares y tanques en los lugares donde vamos nosotros día con día es algo que me parece muy 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 fuerte y muy importante tomar en cuenta y de ahí va la siguiente pregunta ¿usted cree que las represiones y el impacto de los movimientos estudiantiles actuales no tienen o no son de no se ejercen de la misma manera es decir que ahora tanto como de las instancias políticas como del gobierno se busca desarticular los movimientos estudiantiles sin la necesidad específica de usar militares y fuerza armada o estoy diciendo cosas raras y nada más ¿quién más? Buenas tardes ¿cómo están? Bueno yo tengo una pregunta para Luis antes de hacer la pregunta además tengo una gran felicitación porque a mí me da mucha emoción y mucho orgullo ver a Luis en esa mesa presentando su trabajo de investigación que fue mi estudiante de mis primeros estudiantes cuando ingresé a dar clase y me conmueve mucho ver cómo ha crecido y cómo ha hecho pues una carrera en algo que como bien ha señalado en su ponencia ha sido un tema casi que marginal en los estudios latinoamericanos que nos han tocado ahora atravesar en estos últimos años entonces Luis muchas felicidades quiero preguntarte precisamente ahora después de haber terminado la licenciatura y la maestría cómo ha sido un poco ese camino de abrir brecha en estudios que a veces no se presentan siempre pensamos un poco que las tesis y los trabajos de investigación los tienen que hacer en las áreas disciplinares más claras y más evidentes dentro de nuestro que hacer pero vos y tu trabajo demostraron de alguna forma sobre todo porque estuviste muy vinculado con la cuestión museográfica etcétera etcétera que se puede hacer otro tipo de investigación me gustaría que compartieras un poquito eso cómo fue tu experiencia que creo que le serviría mucho a las los les estudiantes aquí saber qué pasa con un egresado de estudios latinoamericanos que toma este camino y cómo cómo se enfrentan las dificultades pero también las cosas padres que te han tocado vivir felicidades otra vez Luis otra pregunta para cerrar esta ronda participación doble a los de primer semestre que pregunten bueno muchas gracias por sus ponencias me gustaron mucho mi pregunta va más enfocada en cuál creen que es nuestro rol o nuestro papel como latinoamericanistas lo digo porque cuando yo leo un texto ya sea de literatura de historia pienso en todas las vidas que pude haber tenido al final del día como latinoamericanista me une eso en los esclavos en los colonos en cualquier situación pienso en todas las vidas que pude haber tenido y pienso en esta cuestión como un pasado que vive al final soy soy estudiante y soy un actor y lo seré pero también habrá muchas cosas que en algún momento ya no me tocarán ver o no podré intervenir de alguna forma a lo que voy con todo esto es creo que somos todas esas vidas del pasado pero también seremos todas esas vidas del futuro que a lo mejor no podremos tocar entonces si mi pregunta va enfocada en eso cuál creen que es nuestro rol como latinoamericanistas pues si quieren contestar la primera y vemos si nos da tiempo de una segunda ronda este bueno no sé a qué responder Ale gracias doctora Alejandra Ale no sé cómo decirte veo a Ale y a y a ver ahí sentada si no no puedo creer que estoy aquí o sea en serio lo digo cómo fue mi experiencia mi experiencia fue de mucho esfuerzo y de mucho trabajo hacia el final de la licenciatura porque los últimos dos años me los aventé con adjuntía sin paga y sin estar regulado me la aventé tratando de leer lo más posible de mis materias y leyendo lo más posible para un proyecto de investigación que tenía y para escribir la tesis en tiempo récord tener todas las habilidades de un rezago educativo como el que hay en México está cañón y creo que nuestro papel como latinoamericanistas aquí estoy respondiendo a ambas preguntas pues es ese tratar de hacer un piso más parejo para todos y tratar de hacer llegar las herramientas a quienes no las tienen para comprender de manera más compleja el mundo en el que estamos parados sea una exposición de arte sea una tesis o sea a mí de nada me sirve que mis estudiantes de bachillerato lean el Quijote si no tienen idea de cómo escribir una ficha bibliográfica si no tienen idea de cuál es el problema y qué implica la capacidad más técnica de lograr decodificar un texto ya no se diga una imagen porque o sea América Latina tiene millones y millones de analfabetas pero de analfabetas visuales cuántos o sea no entendemos lo que vemos y no entendemos lo que leemos creo que esa es mi experiencia tratar de hacer un piso más parejo para todos frase de Ishtar Cardona que es una pena que no esté aquí presente y tratar de hacer que lo que entendemos nos signifique de alguna manera es pienso yo ha sido mi experiencia tratar de entender de manera compleja algo que me interesa este texto esta investigación surgió de una mera curiosidad de observar con atención un relieve y de preguntarme por un artista latinoamericano qué diablos hacía en México porque la carrera me decía que tenía que estudiar algo que tuviera que ver con América Latina no podía ser muralismo no podía ser mexicología y creo que de ahí es de donde nació esta lectura más compleja entonces un poco para terminar rápido y para responder las dos preguntas gracias bueno gracias por las preguntas por los comentarios comienzo por la primera por bueno vos no la hiciste así pero creo que va un poco por ese lado que cómo pensar la relación entre dos generaciones entre las generaciones más actuales y la generación de los años 60 y 70 que es una relación es una relación compleja porque yo siempre pongo un ejemplo el ejemplo de psicoanálisis es como la relación que uno tiene con los padres con las madres con los abuelos con las abuelas que siempre esas figuras de autoridad obviamente tienen un papel formativo importante en la vida de cada uno ya sea tanto para bien como para mal pero algo que dice en la relación psicoanalítica es que si no rompes ese lazo de dependencia en algún momento no podés crecer y yo creo que esa es una buena metáfora para aplicar en la relación con las generaciones porque yo creo que la generación de los 60 y los 70 que son las generaciones muchas muchas de esas personas fueron las que ocuparon los primeros puestos de poder político social y cultural si uno ve presidentes ministros ministras presidentas de donde vienen muchas vienen de esa generación y es una generación que obviamente tuvo grandes experiencias sociales que son experiencias que en la actualidad muchas de ellas están vinculadas a las reivindicaciones de memoria y verdad justicia que son fundamentales y obviamente no hay que negarlas y en mi postura yo no voy a negar el pasado ni nada por el estilo me parece que esa es una herencia central y sobre todo si lo enfoca uno desde el lado de los movimientos sociales y los movimientos estudiantiles pero creo que ahí hay un problema que es si nos quedamos en lo que hicieron esas generaciones corremos el riesgo de perder de qué están haciendo las generaciones actuales y por lo general siempre hay ese tipo de preguntas de cuáles están sufriendo más cuáles sufrieron menos cuáles fueron más comprometidas cuáles fueron menos comprometidas yo creo que no son preguntas muy válidas porque en verdad cada generación tiene su marco histórico y referencial particular y no necesariamente son asimilables uno con otro pero por ejemplo vos hablabas del papel de las expresiones estatales y paraestatales para poner un nombre y obviamente fueron experiencias centrales en los años 60 y 70 basta ver el 68 mexicano las dictaduras con osureñas y otras experiencias pero uno puede ver esas experiencias contemporáneas actuales por ejemplo sin ir más lejos a Piyosinapa el papel de la represión estatal paraestatal y en qué andan esas nuevas generaciones a mí algo que me hace siempre mucho ruido por ejemplo cuando discutimos historia de los movimientos estudiantiles en México con eso cierro lo de la pregunta siempre les pregunto cuál es la gran federación estudiantil de México y por ejemplo siempre me dicen no pero el movimiento estudiantil mexicano en verdad está basado en asambleas en consejos en otro tipo de estructuras y siempre me llama la atención que no se le da el lugar que merece una federación histórica que tiene muchísimos años en su haber que incluso quizá es una de las estructuras sociales que más representa las grandes controversias que tuvo la historia mexicana en distintas décadas que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México una federación muy compleja porque justamente muestra un acumulado histórico de décadas de años que atraviesa dos siglos pero a la vez también muestra mucho en qué andan las jóvenes generaciones y muchas veces no se las valora y después para ir a la pregunta sobre el rol de los latinoamericanistas yo creo que por ejemplo lo cuento de mi experiencia yo llegué de Argentina y uno cuando viene a Argentina Argentina es un país que te come a sí mismo que estás todo el día girando sobre los debates de Argentina y qué pasa qué no pasa es un país muy intenso muy parecido a México en ese sentido pero creo que tiene algo especial y yo creo que eso es lo que más valoro de formar parte de acá del Colegio de Estudios Latinoamericanos que te hace formar parte de algo que yo le llamaría la imaginación latinoamericana que es la de darse cuenta que en verdad nuestras experiencias nacionales nuestras experiencias de vidas particulares forman parte de un conglomerado político social y cultural más diverso que es eso que llamamos América Latina del Caribe pero lo podríamos llamar de otra forma y darte cuenta de eso de que no todo queda solamente de tu enfoque nacional o tu lugar particular o tu país desde el que vos venís y en verdad estás en un entramado mucho más complejo y mucho más amplio por un lado te da humildad en un doble sentido ¿no? primero por lo gran ignorante que somos en muchas cosas que hay que aprender y después por darnos cuenta que en verdad formamos parte de una comunidad colectiva histórica más amplia que es la que tenemos que intentar conectar en lo que hacemos en el día a día ¿no? Bueno pues creo que yo considero que el papel de los latinoamericanistas tiene que ver con esto que deja el colegio de un aparato crítico extenso porque no sé en los años que tengo yo dando clases y encontrarse con otras disciplinas yo doy clases de música y me encuentro con otro tipo de personas que también salieron de una licenciatura o de otros grados muchas veces no contemplamos este espacio de América Latina como esto que dice Nicolás como un entretejido yo diría como una multiplicidad ¿no? sino como un bloque que pues a lo mucho se ve como desde el espacio colonial pero todas estas nuevas facetas de reflexión de colonial interseccional no están tan presentes en la gente creo yo que no parte de un estudio tan extenso como es esta licenciatura que abarca tantos espacios ¿no? y que evidentemente quizás todos hemos sentido es difícil estando dentro porque no sabes hacia dónde voltear o en qué área quedarte ¿no? y es difícil terminar también por esa situación ¿no? pero creo que cuando ya no lo vemos con esa dificultad de estudiante se vuelve una buena estrategia para ver el mundo una forma en la que podemos partir y reconocer esos 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 flujos que están pues en todos lados ¿no? en el arte en la literatura en la escultura está en todos lados sin embargo no permea como al ojo acrítico o no sensible a las realidades latinoamericanas da tiempo para otra ronda de preguntas comentarios estoy viejita déjame paciencia bueno mi pregunta es para el maestro Luis Abel bueno principalmente sobre la investigación que nos presentó su investigación quisiera preguntar si en su opinión el escultor Francisco Zúñiga tuvo una postura ética al omitir las representaciones de Chico Mecoat y Tlazol Teotl y la segunda pregunta sería como si se puede llegar a una representación ética del pasado y presente de los pueblos originarios en el arte no formando parte de algunos de estos pueblos y bueno pues hasta qué punto esta postura sirve para la sociedad en general ¿alguien más? voy para los que están más cerca perdón buenas tardes mi pregunta va un poco más dirigida a a a Patricia pues sabemos que hay demasiado de temas por la literatura y por la escritura y también quisiera saber si en algún futuro muy pronto o lejano la verdad pues sí si existiría alguna otra revolución literaria que involucre a Latinoamérica si qué temas podría tratar a pesar de las luchas estudiantiles como nos dijo ahí se me fue su nombre Nicolás y además qué qué países se ven como potencia ante esta literatura que hable pues sí de esto de la siguiente revolución gracias atrás buenas tardes mi pregunta es igual para Patricia hablamos un poco esta parte con la necroescritura y es pues vaya una escritura muy difícil de tratar porque hay una línea muy delgada con lo que puede ser a lo mejor polémico o incluso amarillista entonces mi pregunta era uno cuál cree usted qué es el papel de la necroescritura en la memoria social y cómo o sea cómo sería una estrategia para mantener el límite con lo amarillista y también hablaba un poco esta parte de pues como literario entonces también al momento de hacer un texto literario qué papel juega la necroescritura y no rompería como este pacto con lo ético y sería eso ¿qué tal? mi pregunta es para Luis en todo este sentido que mencionaba la profesora Alejandra y que tú presentaste en tu ponencia me da curiosidad saber el momento qué consejos podrías darnos y darles a otros estudiantes sobre el acceso o la creación de fuentes o sea creación en el sentido de que estás manejando un tema que no es popular que seguramente te costó bastante trabajo acceder a ciertas fuentes y cómo fue ese manejo de las fuentes o sea no sé yo le di una pequeña listita a tu tesis y creo que mencionas que haces una entrevista o que existen entrevistas ¿qué consejos darías para la generación de estas fuentes o el manejo de estas fuentes que son de difícil acceso y igual de difícil manejo entonces esa sería Bueno, yo primero rápido sobre la pregunta de si Francisco Zúñiga tomó una decisión ética francamente y sobre la ética en las representaciones de los grupos originarios es una pregunta que en términos de arte no me parece tan cómoda y me parece que habría que reformularla si la pregunta es si Francisco Zúñiga tomó una decisión ética al cambiar la representación de la Chicomecoatl por la de la patria o viceversa creo que sí porque lo que buscaba hacer era un arte más accesible para todos no sé si saben esto pero los primeros murales los de Rivera y los de Orozco eran murales mazónicos hechos sí con una lectura hermética pero también con una lectura una lectura transparente para todos y una lectura sólo para los funcionarios que estaban en alguna logia mazónica entonces Zúñiga se trató de deslindar completamente de todo eso y pues creo que su decisión fue ética en esos términos a la pregunta si la ética en el arte de los pueblos originarios es válida existe o es posible depende de qué obra te estés cuestionando por ejemplo recuerdo mucho la obra de una contemporánea de una fotógrafa de San Cristóbal de las casas que lo que hace es fotografiar una cosa y es una suerte de glosario fotográfico y visual escribe el significado de la palabra un pequeño poema en torno a la imagen que toma y la escribe en su lengua originaria y en español porque hay un problema con la pérdida de la lengua originaria entonces en esos términos creo que ella está tomando una decisión ética bastante valiosa sobre la permanencia de su lengua madre depende qué obra nos preguntemos y depende en qué momento nos lo preguntemos creo que es básico eso y la segunda cómo aproximarnos a fuentes y mencionas esta cuestión de las entrevistas hace muchos años y a ustedes a lo mejor no les tocó había una cosa que se llamaba sección amarilla ajá no había internet y entonces tú tenías que ir a la sección amarilla y buscar el número de la fundación del restaurante del despacho de abogados bueno una cosa similar hice con la fundación Zúñiga encontré la página en internet yo ya tuve internet de la fundación le escribí al hijo del artista y gracias a eso logré contactarlo gracias a eso pude revisar el archivo y gracias a eso pude tener los bocetos una por ejemplo la otra creo que en estudios latinoamericanos que ni así lo hace pero yo no tuve a Kenia de maestra solo fue mi una guía muy importante pero nunca cursé con ella pero Kenia los lleva a los archivos o sea latinoamericanistas los archivos existen no todo es de fuentes secundarias y a eso es a lo que me refiero cuando digo que hay que hacer un piso más parejo para todos ajá aprender lo que es un archivo cómo se trabaja un archivo cómo te aproximas al problema del archivo qué le preguntas al archivo creo que eso es digamos el consejo más valioso sobre la creación de fuentes saber qué es lo que estás preguntando es lo más importante hay que leer mal de archivo de Derrida y creo que eso nos puede dar un poco de luz sobre el problema gracias gracias bueno antes de responder mis preguntas yo me quedé pensando en esto en la pregunta que te hicieron sobre este cambio de de un medio relieve ¿no? a una 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 escultura que ya tiene como estos términos más esteticistas y creo que porque el arte moderno y occidental tiene que ver más con un simulacro y el arte prehispánico tiene que ver con no la representación de la realidad por más que sea un simulacro el arte moderno de la representación de la realidad y por más que tenga una metáfora de por medio siempre quiere llegar a la realidad que se está viviendo a un segmento de la realidad tiene que ver siempre está permeado por el simulacro en ese sentido no hay un término ético sino más bien una necesidad de como corresponder a ese sentido del arte lo cual no tenía el arte prehispánico no tenía volumetría exacto ni siquiera era arte eran piedras que se esculpían con una necesidad ritual sí, ritualística entonces no había volumetría no había punto de fuga etcétera etcétera esas son las diferencias y yo pues sin saber del tema creo que desde ahí también parte el autor bueno regresando a mis preguntas gracias sobre la si hay una revolución literaria o si habrá una yo creo que esos términos por eso mi ponencia iba sobre no no caer en estos cánones y yo siempre tengo en la cabeza una frase de Deleuze que decía necesitamos la semiología para romper con la semiología y esto significa como que necesitamos reconocer todos esos procesos para poder no estar en ellos para poder también ser contraparte de ellos y muchos de estos que hay ciertos momentos como no sé los contemporáneos en México que evidentemente eran grupos que se formulaban desde la institución desde la academia hay otros espacios literarios que no se formulaban desde ahí yo pondría a Roberto Walsh ahí porque evidentemente cuánto tiempo pasó para que saliera Operación Masacre a Rodolfo Walsh perdón cuánto tiempo pasó para que pudiera verse la luz de Operación Masacre y pues todo el tiempo está esta literatura que a mí me gusta pensarla de nuevo con Deleuze pues porque yo es como mi Biblia como una literatura menor esta que no cabe en los estándares literarios canónicos de la escuela y que va entrelazándose desde otros lugares desde posiciones políticas que van desde el yo desde una necesidad canónica porque también hay posturas políticas canónicas dentro de la universidad y estas otras literaturas sí existen y han estado la literatura chicana que ya tiene un rato que está en voz es una de ellas las literaturas de las mujeres latinoamericanas hoy en día que malamente se les ha dicho las nuevas escritoras del boom y que muchas de ellas no aceptan ese término es otro espacio en el que están sucediendo cosas en el que esa voz que estaba más dentro de un sistema patriarcal digamoslo como es de un canon patriarcal también un canon de una necesidad de establecer límites de borrar la voz de las escritoras y de otros escritores que no tenían espacio para estos como ejes pues siempre ha estado o sea solo hay que buscarle pues no sé ahorita yo con Brenda Navarro a mí me gusta mucho que de repente pues ella no se siente tan parte de Latinoamérica porque no vive en Latinoamérica pero habla desde un montón de lugares que como latinoamericanistas creo que les gustarían mucho estas intersecciones entre racialidad marginación fronteras etcétera la literatura chicana como ya dije y desde antes Nelly Campobelo también ya lo hacía hace 100 años o sea hay muchos lugares en donde todo el tiempo están ocurriendo estas revoluciones menores me gustaría decirles así revoluciones menores en donde permea otro sentido del yo otro sentido del autor otro sentido de la necesidad de escribir y respecto a la necroescritura pues bueno la necroescritura creo que tiene que partir de una ética y ojo no todo lo que tiene que ver con muertos es necroescritura porque también está esto la literatura amarillista otro tipo de acercamientos que no tienen que ver con esta necesidad de explorar ese espacio en el que estamos viviendo este lugar de necropolítica que estamos viviendo son dos términos que tienen que estar de la mano para que se conjugue una verdadera literatura que busca explorar con una sensibilidad esos lugares no sé los muertos indóciles de Cristina Rivera Garza creo que es una buena forma de acercarse la necroescritura en tiempos muy vivos de Alma Carla Sandoval también es otra búsqueda es encontrar es más bien como reconocernos en este lugar en esta necropolítica para accionar formas de hablar de ello incluso Alma Carla que es Sandoval escritora morelense ella pone dos mil seiscientos sesenta y seis dentro de estas literaturas como una necesidad de entablar estos diálogos con todas estas realidades latinoamericanas y también no solo latinoamericanas pero que necesitamos de repente ponerle ese apellido como para poder desenvolvernos mejor quizás como escritores si es lo que buscamos o también como lectores encontrar esa encontrar esa esa parte de la de las encontrar la literatura la escritura posautónoma dentro de las escrituras porque hay muchas escrituras que no necesariamente están ahorita haciéndose y que también son posautónomas en el sentido en el que están hibridando esas necesidades del autor con la exploración de un acontecimiento que se va a deslindar del autor que rompe con este canon que también está muy en cualquier arte que vean este canon moderno de que necesariamente hay que leer al autor con su obra y eso ahí está completamente roto pues creo que era eso gracias bueno creo que con esto damos por concluida esta mesa muchas gracias por las constancias ah sí van a repartir las constancias yo ya me quería ir bueno un fuerte aplauso a Luis hostido por favor a Nicolás a Patricia y por supuesto al moderador Antón gracias gracias muchas gracias gracias Gracias.